La inscripción de los abogados y notarios de la República de Nicaragua en la Dirección Centralizadora de Información del Poder Judicial genera desconfianza en el gremio, según el doctor Noel Alonso Cano. Esa obligación de informar tiene dos grandes aristas, que digamos al gremio de abogados. Se siembra una confusión y digamos cierta inquietud, vamos a ponerlo así, del porqué de la información. Ese formato requiere que los notarios señalen para oír notificaciones la ciudad de Managua, una dirección en Managua. Eso sin duda alguna, esa exigencia, por lo menos esa exigencia que tiene el formato, conlleva que el abogado le están obligando a que señale otro domicilio distinto al domicilio legal que él tiene. Hay abogados que viven en los departamentos, incluso en áreas muy lejanas, y ellos conforme la constitución no tienen obligación de señalar domicilio en Managua, porque su domicilio es donde viven, donde desarrollan sus actividades personales y profesionales en los departamentos. Ese es un primer, que yo le miro un inconveniente, que no es correcto, porque para él, si lo que quieren es rapidez y quieren celeridad en la comunicación, hombre, pues ahí están los correos electrónicos para que esa comunicación se haga la vía electrónica correspondiente. Y es que la confianza y confidencialidad entre el cliente y su representante legal podría ser casi nula cuando se suministra información privada al estado de Nicaragua. La gran pregunta es, ¿hasta dónde termina la frontera de mi derecho como persona natural a la privacidad de mis actividades profesionales, empresariales o contractuales, cualesquiera que sean? Y por otro lado, la necesidad del estado de tener la información que le sea útil para prevenir el delito. Esa gran frontera que es muy delicada, muy tenue, entre la privacidad y la necesidad del estado de requerir, de tener información que le permita contrarrestar una actividad delictiva cualquiera. Ese límite es el que muchos abogados piensan de que se está desmoronando. Y eso, a juicio de muchos abogados, es que se va a generar una inseguridad jurídica. Porque de tal forma de que, aparte de las personas que conformen una sociedad determinada para una actividad económica equis, además de saberlo ellos, los socios fundadores, inmediatamente el estado lo va a saber. Y al tener información económica sensible el estado, ¿quién va a garantizar que esa información no va a tener otro fin? Marcos Medina, Noticias 12.